Le va a pegar Dos Santos, tiro libre de Paraguay, busca el primero, le va a pegar Julio A ver, autoriza, le va a pegar, tiro, tiro libre, le va a pegar, dale, pégale Julio, pégale Julio Y el árbitro va a autorizar Lunati, ahora sí, Julio le pegó, tiro ¡Tiro! ¡De Paraguay! Con golpe de cabeza, con golpe de cabeza, el centro perfecto El centro perfecto de Julio, de Julio dos Santos y con golpe de cabeza Llegó esa pelota Aguilar, Aguilar, Aguilar con golpe de cabeza, llegó el zaguero Aguilar Con golpe de cabeza, impresionante el cabezazo de Pablo Aguilar Debo que de cabeza, señores, al medio del arco El arquero Fernández y Aguilar el zaguero Magnífico, te estás impresionante el cabezazo de Aguilar Sobre arco sur del estadio, Paraguay, le gana Perú por 1 a 0 Escuchas 94.3 ¿Cómo lo vio Carlos Correa? Con el tiro libre perfecto de Julio dos Santos Al corazón del área chica Y Pablito Aguilar Se elevó ganándola a Raúl Fernández que quedó por el camino en la salida Estableciendo el grito de jubilo a los defensores de Chaco Sí, señores, la albirroja cuelga la centra de los triunfos La albirroja gana un a 0